¡Vaya mi negra! Me grita de mis pesares, ojos de papel volando Me grita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Zapatanle bien como se baile en Jalisco! 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 Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reboso de seda, que le traje desde mí Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reboso de seda, que le traje desde mí ¡Zapatanle bien como se baile en Jalisco! 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 Gracias por ver el video.